Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el Maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó del árbol. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, Anda, y haz tú lo mismo. Dios se nos hace el encontradizo en el prójimo, para que en la necesidad humana se revele la verdad del corazón del hombre. ¿Qué paradoja? El sacerdote y el levita ignoran deliberadamente la desgracia de un hombre, cuando su religiosidad tendría que abrirlos a la vida y al servicio del otro. Creen que es posible llegar a Dios evitando al prójimo, alcanzar la vida ignorando al hermano. El samaritano, en cambio, ve la necesidad humana y se identifica con ella. No le importa raza o religión, le basta ver a un hombre herido y esto lo lleva a la acción. Crea proximidad, rompe barreras, destruye el odio, para amar como a sí mismo. La vida verdadera, el compromiso con el hermano, nos abre la puerta hacia esa vida. Escribe Teresa de Lisieux A las almas imperfectas, nadie las busca. Al decir imperfectas, no me refiero a imperfecciones espirituales. Quiero decir, faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres. Cosas todas que no hacen la vida muy agradable. Sé muy bien que estas enfermedades morales son crónicas y que no hay esperanza de curación. Debo buscar la compañía de las hermanas que peor me caen y desempeñar con esas almas heridas el oficio de buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable, bastan muchas veces para alegrar a un alma triste.